Hola buenas y hoy vamos a ver un derby madrileño. Alineaciones. Por la parte del Madrid, portero Quirlo Navas, defensas Carvajal, Sergio Ramos, Barceló y Pepe. Centrocampistas Toni Kroos, Isco y James y delanteros la BBC, Cristiano Ronaldo, Bale y Benzema. Por la parte del Atlético, portero o Black. Defensas Codín, Jiménez, Juanfran y Siqueira. Centrocampistas Thiago, Gaby, Koki, Arde Turán. Delanteros Fernando Burris y Greenman. Señoras y señores, aquí estamos en el Vicente Calderón para jugar el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Va a sacar el Madrid dentro de unos minutos. Comienza el partido. El partido, con la pelota James, James para Kroos, Kroos juega atrás con Ramos. Ramos pasa largo a mal pase y roba Grima. Grima sale en velocidad, Saba de Pepe. Saba a pasar a Fernando Torres. Y gol, 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 gol. Gol del niño en el minuto uno de la primera parte. Va a sacar el Atleti. Saca y con la pelota Arde Turán se la roba a Sergi Ramos. Pero Sergi Ramos pasa un disparo a un jugador y lo atrapa Grima. Y se va como una flecha a la portería. Pero en vez de tirar, se la pasa al niño, el niño mago a Pepe y dispara y gol. Va a Saúl, un chaval de 22 años, se la centra o siquiera. Saúl repata, se chilenla y gol. Al primer palo, palo y gol. A Casillas. A Kylos Navas. Ahora, un centro de Bale. Perfecto, me dio la cabeza de Cristiano Ronaldo y la falla. Y el minuto es el tendero de Covezazos Manchugich que lo transforma en gol. Atleti, atleti, atletico de Madrid. Atleti, atleti, atletico de Madrid. Jugando, ganando, peleas como el mejor. Porque siempre la afición se estremece con pasión, cuando quedas entre todos campeón. Y se ve en que el balón, a un equipo de verdad, esta tarde de ambiente llenará.